Bueno, es una mención honorífica que nos hace una convocatoria que lanza el CIDE en México, en la Ciudad de México, avalado por Banco Mundial y Cedesol, es respecto a bases y políticas públicas en los temas de desarrollo social. Nosotros inscribimos el proyecto de Carril 2000 y a partir de ello hemos sido acreedores a una mención honorífica. ¿En qué consiste esta mención? Bueno, es una evaluación que hace el comité calificador, se hace un reconocimiento a un primer lugar y una mención honorífica, en el caso nuestro fuimos merecidos a esa mención honorífica. La intención aquí que es, como es una convocatoria emitida y avalada por el Banco Mundial, la intención es a partir de ello buscar recursos, buscar financiamiento directamente con Banco Mundial que nos permita seguir trabajando en el tema de sustitución de casas de cartón.